Bienvenidos a Nita Carnicería, donde pueden encontrar un poco de todos los productos. Productos lácteos, productos abarrotes, vegetales y carne fresca. Decidí abrir la carnicería porque crecí viendo a mi abuelita, mujer de negocio, tuvo su tienda de abarrotes en México. Ella fue la gran inspiración para yo abrir la carnicería aquí en Thornton en el año del 2020. Decidí abrir la carnicería en la ciudad de Thornton porque vi la necesidad de nuestra comunidad. Me da muchísimo gusto saber que tenemos varios clientes que nos aprecian tanto y vienen desde muy lejos a nuestra tienda a apoyarnos. Negocio local, que entendemos la necesidad de apoyar a los negocios locales. Tratamos de comprar la mayoría de cosas de los distribuidores locales. Me siento muy feliz y muy agradecida de recibir este premio. Quiero dar las gracias a mi familia por todo el apoyo y el amor incondicional. Gracias al equipo de trabajo que tengo, que es increíble y que me apoyan en todo. Y una vez más, gracias al equipo de Alianza por toda la ayuda y el apoyo. Esperamos verlos por aquí en la carnicería pronto, donde tenemos un poco de todo. Gracias a todos.